¿Cómo quitar los granitos de los brazos? ¡Queratosis pilar! La queratosis pilar, a veces llamada piel de pollo, es una afección cutánea común que hace aparecer parches de protuberancias que se sienten ásperas en la piel. Estas pequeñas protuberancias o granos son en realidad células muertas de la piel que tapan los folículos pilosos. A veces aparecen de color rojo o marrón. La queratosis pilar se encuentra comúnmente en la parte superior de los brazos, muslos, las mejillas o las nalgas. No es contagioso y por lo general estos bultos no causan molestias ni picazón. Se sabe que esta condición empeora en los meses de invierno, cuando la piel tiende a secarse y también puede empeorar durante el embarazo. No existe cura para esta afección genética inofensiva de la piel, pero existen algunas formas de tratarla o evitar que empeoren. La queratosis pilar generalmente desaparecerá de forma natural cuando cumplas los 30 años. A continuación, en este video te mostramos varias formas de quitar los granitos de los brazos. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Esta condición benigna de la piel es el resultado de una acumulación de queratina, una proteína del cabello que se consigue en los poros. Si tienes queratosis pilar, la queratina del vello corporal obstruye los poros, bloqueando la apertura de los folículos pilosos en crecimiento. Como resultado, se forma una pequeña protuberancia sobre el lugar donde debería de estar el cabello. Si tuviera que tocar el bulto, es posible que note que emerge un pequeño vello corporal. Se desconoce la causa exacta de la acumulación de queratina, pero los médicos creen que puede estar asociada con la afección de la piel, como dermatitis atópica y enfermedades genéticas. La piel de pollo es común en personas con piel seca, eczema, ictiosis, fiebre de geno, obesidad, mujeres, niños y adolescentes. Cualquiera puede ser susceptible a esta afección cutánea, pero es más común en niños y adolescentes. La queratosis pilar a menudo comienza al final de la infancia, durante la adolescencia. Por lo general desaparece a mediados de los 20 años de edad, y la mayoría de los casos desaparecen por completo a los 30 años de edad. Los cambios hormonales pueden provocar brotes durante el embarazo en las mujeres y durante la pubertad, en adolescentes, y es más común en personas de piel clara. Si te molesta la picazón, la sequedad o la apariencia de tu piel, un tratamiento para esta afección puede ayudarte. Veamos cuáles son los tratamientos para quitar los granitos de los brazos. Tratamientos dermatológicos. No existe cura conocida para la queratosis pilar. La queratosis pilar suele desaparecer por sí sola, de forma gradual. Mientras tanto, puedes utilizar cualquiera de los diversos productos disponibles para ayudar a mejorar la apariencia de la piel. Si la hidratación y otras medidas de cuidado personal no ayudan, tu médico puede recetarte cremas medicinales u otros tratamientos, a pesar de que algunos tratamientos pueden aliviar su apariencia. Pero la queratosis suele ser resistente al tratamiento. La mejoría puede llevar meses si la condición mejora en absoluto. Número 1. Cremas para eliminar las células muertas de la piel. Las cremas que contienen alfa, hidrociáxido, ácido láctico, ácido salicílico o urea ayudan a aflojar y eliminar las células muertas de la piel. También hidratan y suavizan la piel seca. Dependiendo de tus puntos fuertes, estas cremas o exfoliantes tópicos están disponibles sin receta o con receta. Tu médico puede aconsejarte sobre la mejor opción y la frecuencia con la que debes presentar la solicitud. Los ácidos de estas cremas pueden causar enrojecimiento, escozor o irritación de la piel, por lo que no se recomiendan para niños pequeños. Número 2. Cremas para prevenir la obstrucción de los folículos. Las cremas derivadas de la vitamina A o retinoides tópicos actúan promoviendo la renovación celular y previniendo la obstrucción de los folículos pilosos. La tretinoína y el tazaroteno son ejemplos de retinoides tópicos. Estos productos pueden irritar y secar la piel. Además, si estás embarazada o amamantando, tu médico puede sugerir retrasar la terapia con retinoides tópicos o elegir otro tratamiento. Número 3. Microdermoabrasión. Este es otro de los tratamientos dermatológicos que tu médico puede indicarte. La microdermatoabrasión es un procedimiento mínimamente invasivo que se utiliza para renovar el tono y la textura de la piel en general. Puede mejorar la apariencia del daño solar, las arrugas, las líneas finas, las manchas de la edad, las cicatrices del acné, el melasma y otras preocupaciones y afecciones relacionadas con la piel. El procedimiento utiliza un aplicador especial con una superficie abrasiva para lijar suavemente la capa externa, gruesa de la piel, para rejuvenecerla. La microdermoabrasión es un procedimiento no quirúrgico, mínimamente invasivo. Es muy poco lo que necesitas hacer para prepararte para este procedimiento. Es una buena idea hablar sobre las preocupaciones de tu piel con tu dermatólogo para averiguar si la microdermoabrasión es la adecuada para ti. Habla sobre cualquier procedimiento cosmético y cirugías anteriores, así como sobre alergias y afecciones médicas. Es posible que te indiquen que evites la exposición al sol, las cremas bronceadoras y la depilación con cera durante aproximadamente una semana antes del tratamiento. También te pueden recomendar que dejes de usar cremas y máscaras exfoliantes aproximadamente 3 días antes del tratamiento. La microdermoabrasión es un procedimiento en el consultorio que generalmente toma alrededor de una hora. No es necesario usar anestesia o un agente anestésico para la microdermoabrasión. Durante tu cita estarás sentado en una silla reclinable. Tu médico usará un dispositivo de mano para rociar suavemente las partículas o elijar la capa externa de la piel en las áreas específicas. Al final del tratamiento, te aplicará una crema hidratante y un protector solar en la piel. Hay algunas formas diferentes de realizar el procedimiento, según el dispositivo específico utilizado. 1. Pieza de mano con punta de diamante. La pieza de mano con punta de diamante está diseñada para exfoliar suavemente las células muertas de la piel. Al mismo tiempo, lo solucionará inmediatamente. La profundidad de la abrasión puede verse afectada por la presión aplicada sobre la pieza de mano, así como por el tiempo que se permite que la solución permanezca en la piel. Este tipo de aplicador de microdermoabrasión se usa generalmente en áreas faciales más sensibles, como cerca de los ojos. 2. Microdermoabrasión cristalina. La microdermoabrasión de cristal utiliza una pieza de mano que emite cristales para rociar suavemente los cristales finos, para eliminar las capas externas de la piel. Al igual que la pieza de mano con punta de diamante, las células muertas de la piel se succionan de inmediato. Los diferentes tipos de cristales que pueden usarse incluyen óxido de aluminio y bicarbonato de sodio. 3. Hidrodermoabrasión. La hidrodermoabrasión es un método más nuevo. Implica combinar la exfoliación simultánea sin cristales y la infusión de productos en la piel. Se dice que el proceso estimula la producción de colágeno y maximiza el flujo sanguíneo de la piel. Los efectos secundarios comunes de la microdermoabrasión incluyen sensibilidad leve, hinchazón y enrojecimiento. Por lo general, estos desaparecen unas pocas horas después del tratamiento. Te pueden recomendar que uses una crema hidratante para minimizar la piel seca y escamosa. También pueden producirse hematomas leves. Esto se debe principalmente al proceso de succión durante el tratamiento. No se recomienda ningún tiempo de inactividad después de la microdermoabrasión. Deberías poder reanudar tus actividades diarias de inmediato. Mantén tu piel hidratada y usa productos suaves para el cuidado de la piel. Evita el uso de medicamentos tópicos para el acné durante al menos un día después del tratamiento. Es extremadamente importante proteger tu piel con protector solar. Tu piel puede volverse más sensible al sol en pocas semanas posteriores al tratamiento. Puedes esperar ver resultados notables inmediatamente después del procedimiento. La cantidad de sesiones de microdermoabrasión necesarias dependerá de la gravedad de los problemas de tu piel y de tus expectativas. Es probable que tu médico diseñe un plan para el número inicial de sesiones, así como tratamientos de mantenimiento periódicos. Número 4. Pellings químicos. Una exfoliación química es un exfoliante de piel de mayor resistencia, con un pH que generalmente es de alrededor de 2.0. Existen otros tipos de exfoliantes que se diferencian de los pellings químicos, por dos razones. Tiene un pH más alto y hay menos ácido en general dentro del producto. Cuando estés buscando qué pellings químicos comprar, asegúrate de que tus pellings químicos tengan un pH de alrededor de 2.0. Cuando el pH de una solución de 2.0 o menos significa que el porcentaje total de este ácido en el producto es apropiado para exfoliar tu piel. Sin embargo, cuando el pH se eleva incluso ligeramente, menos de ese producto realmente funcionará. Si deseas el efecto completo de la exfoliación química, asegúrate de que tu producto tenga un pH de alrededor de 2.0. Si todo eso es un poco confuso, solo debes saber que una exfoliación química es simplemente una versión más fuerte de los productos exfoliantes químicos de venta libre y, como tal, requiere mucha precaución cuando se usa en casa. Las exfoliaciones químicas tienen muchos beneficios. Estos incluyen, aparte de la exfoliación química profunda, tratar la hiperpigmentación y otras decoloraciones de la piel. Rejuvenecimiento facial, destapar los poros, deshacerse del acné, reducir la profundidad de las arrugas o las cicatrices del acné, dar un tono de piel iluminado y mejorar la absorción de otros productos para el cuidado de la piel. En otras palabras, ¿tienes algún problema? Hay una exfoliación química con tu nombre y solución. En términos de fuerza, hay tres variedades. 1. Pelings superficiales. También conocidas como exfoliaciones a la hora del almuerzo porque implican poco o ningún tiempo de inactividad. Las exfoliaciones superficiales penetran mínimamente, exfolian suavemente y son más adecuadas para problemas leves de la piel, como decoloración leve o textura áspera. Ejemplos, las exfoliaciones que utilizan ácido mandélico, láctico y salicílico de baja concentración. Normalmente se incluyen en esta categoría. 2. Cáscaras medianas. Estos penetran más profundamente, es decir, penetra hasta la capa media de la piel. Se dirigen a las células de la piel dañadas y son más adecuadas para problemas cutáneos moderados, como cicatrices superficiales, líneas finas y arrugas, decoloración problemática, como melasma o manchas de la edad. Incluso se han utilizado exfoliaciones medias en el tratamiento de crecimientos precancerosos de la piel. 3. Pelings profundo. Como su nombre lo indica, estos penetran la capa media de la piel muy profundamente. Se dirigen a las células de la piel dañadas. Las cicatrices de moderadas a graves, las arrugas profundas y la decoloración de la piel. Ejemplos, las exfoliaciones químicas con alto porcentaje de TCA y fenol se incluyen en esta categoría. Sin embargo, nunca debes hacer un peeling profundo en casa. Guárdalo para los dermatólogos. La mayoría de las exfoliaciones cutáneas hechas en casa se incluirán en la categoría superficial. Se debe tener mucho cuidado con las cáscaras de intensidad media. Los efectos secundarios que puedes experimentar dependen en gran medida de la fuerza, la intensidad y el tipo de exfoliación que uses. Para las exfoliaciones ligeras, como el 15% de ácido salicílico o el 25% de ácido mandélico, habrá pocos o ningún efecto secundario. Se producirá un poco de enrojecimiento después de la exfoliación, pero debería desaparecer en una o dos horas. La descamación de la piel puede ocurrir en dos o tres días. Sin embargo, esto es bastante infrecuente como las exfoliaciones superficiales ligeras. El hecho de que no descames no significa que no esté funcionando. No subestimes la fuerza de una exfoliación química, incluso si sientes que no hizo mucho. En cuanto a los productos de mayor concentración, definitivamente habrá descamación y enrojecimiento de la piel. Esto puede durar de entre 7 y 10 días, así que asegúrate de hacer esas exfoliaciones cuando puedas permitirte quedarte en casa y esconderte por un tiempo. ¿Cómo puedes hacer una exfoliación química en casa? Antes de comenzar, ten en cuenta que es posible experimentar efectos secundarios negativos. Estos ingredientes son muy fuertes y no deben usarse casualmente a diario, o sea, más de una vez a la semana. Como siempre, es mejor consultar primero con tu médico de cabecera antes de decidir hacer una exfoliación química en casa. Esta información tiene fines educativos para garantizar que si eliges realizar una exfoliación química, tengas los conocimientos técnicos precisos. Con cualquier cáscara con la que empieces, prueba el parche primero. Para una prueba de parche, aplica una pequeña cantidad de productos sobre la piel en el área discreta, como el interior de tu muñeca o el interior de tu brazo. Espera 48 horas para ver si hay una reacción. Revisa el área a las 96 horas después de la aplicación, para ver si tiene una reacción retardada. Incorpóralo poco a poco a tu rutina. Tu paciencia se verá recompensada y la seguridad es de suma importancia. Ahora, si aún deseas dar el paso hacia una piel más saludable, sigue estos pasos con precisión para mitigar cualquier peligro potencial. Cuando comienzas, es mejor prevenir que curar. Idealmente, aumenta progresivamente el tiempo que lo dejas en tu cara, con incrementos de 30 segundos en cada sesión, hasta que hayas alcanzado el límite máximo de 5 minutos. Por ejemplo, digamos que estabas comenzando con una exfoliación con ácido mandélico, al 15%. La primera semana lo dejarías puesto por solo 30 segundos. La próxima semana, 1 minuto. La semana siguiente, 1 minuto y 30 segundos, y así sucesivamente, hasta que hayas llegado a los 5 minutos. Si has alcanzado la marca de los 5 minutos y sientes que tu exfoliación química todavía no está siendo lo suficiente, este sería el momento de subir el porcentaje. En otras palabras, en lugar de usar una exfoliación con ácido mandélico al 15%, pasaría al 25% y repetirías todo el proceso, comenzando nuevamente dejándolo actuar durante 30 segundos para la primera aplicación. Dicho esto, tan pronto como apliques el peeling sobre la piel, mantén un registro de tu temporizador hasta que haya pasado el tiempo asignado, es decir, 30 segundos como mínimo, 5 minutos como máximo. Cuidados posteriores al peeling químico. Durante al menos las próximas 24 horas, debes asegurarte de no usar ingredientes activos, como la tretinoína, o productos que incluyan ácidos, como ácido glicólico o salicílico, en el cuidado de tu piel. Una vez que hayas complementado una exfoliación, debes seguir con una rutina de cuidado de la piel muy suave y simple. La incorporación de un producto de ácido hialurónico puede ayudar a hidratar la piel de la luz del día, y las investigaciones han demostrado que el ácido hialurónico juega un papel importante en la cicatrización de heridas, dos cosas en las que definitivamente debes concentrarte después de una sesión de peeling. Tampoco puedes equivocarte con el uso de humectantes que fortalecen y reparan la barrera de humedad. Busca ingredientes como ceramidas, colesterol y ácido hialurónico, que funcionan como ingredientes idénticos a la piel, que reparan el daño de la barrera y fortalecen la barrera contra la humedad. Otro producto bueno y económico para usar después de las exfoliaciones químicas es la vaselina. Contradictoriamente a la creencia popular, la vaselina no es comedogénica. Sus moléculas son simplemente demasiado grandes para tapar los poros. La vaselina es el ingrediente más eficaz del planeta Tierra para prevenir la pérdida de agua transepidérmica, que mantiene la piel hidratada. Si deseas acelerar el tiempo de recuperación de una exfoliación química, asegúrate de usar vaselina. Por último, pero no menos importante, asegúrate de usar protector solar y proteger tu piel del sol inmediatamente después de tu peeling. Tu piel estará muy sensible, y eso lo haces por hacer peelings químicos en casa. Ten en cuenta que las exfoliaciones químicas aplicadas incorrectamente pueden dejarte cicatrices de por vida. Muchas personas han tenido que buscar atención de emergencia por no ser cautelosas. Número 5. Remedios caseros. Si no te gusta el aspecto de tu queratosis pilar, existen algunas técnicas que puedes probar para tratarla en casa, aunque la afección no se puede curar. Los tratamientos de cuidado personal pueden ayudar a minimizar las protuberancias, la picazón y la irritación. Tomar baños tibios. Tomar baños cortos y tibios puede ayudar a destapar y aflojar los poros. Frota tu piel con un cepillo rígido para eliminar las protuberancias. Sin embargo, es importante limitar el tiempo en el baño, ya que los tiempos de lavado más prolongados pueden eliminar los aceites naturales del cuerpo. Exfoliar. La exfoliación diaria puede ayudar a mejorar la apariencia de la piel. Los dermatólogos recomiendan eliminar suavemente la piel muerta con una esponja vegetal o piedra pomes, que puedes comprar en línea. Aplicar loción hidratante. Las lociones con alfa hidroxiácido, como los ácidos lácticos, pueden hidratar la piel seca y estimular la renovación celular. La glicerina, que se encuentra en la mayoría de las tiendas de productos de belleza, también puede suavizar las protuberancias, mientras que el agua de rosas puede aliviar la inflamación de la piel. Evita la ropa ajustada. Usar ropa ajustada puede causar fricciones que pueden irritar la piel. Usar humedificadores. La baja humedad seca la piel. Los humedificadores agregan humedad al aire en una habitación, lo que puede mantener la humedad en la piel y prevenir los brotes de picazón. La queratosis pilar hace que aparezcan pequeñas protuberancias en la parte superior de los brazos, las piernas o las nalgas. Por lo general no duelen ni pican. Hemos analizado diversas formas de eliminar los granos de los brazos, aunque por lo general no requieren tratamiento y desaparecen por sí solos a los 30 años de edad. Si la picazón se vuelve molesta o no te agrada la apariencia de tu piel, acude al dermatólogo, quien te indicará el tratamiento adecuado para tu caso. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios, dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan cómo quitar los granitos en los brazos. Queratosis pilar. Si eres nuevo en nuestro canal no olvides suscribirte, no se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida siempre es mejor cuidando tu salud.